Mientras tanto, y más, mirá que abrazo lindo con José. Mirá que lindo reencuentro. Román con José Pekerman, nada menos. Espectacular. Acá también hay recuerdos, muchos recuerdos. Americano, Mundial Sub-20, 1997. Con aquella camada maravillosa que después, de gran parte, llegó al Mundial 2006. Y Mundial 2006, ¿no? Que para José, Román era la gran figura de esa selección. Bueno, se va para el vestuario de la selección argentina. Román, vamos en un ratito, la vamos a tener a Sochi seguramente allí adentro para que te pueda contar qué es lo que está pasando en el vestuario de la selección argentina. Esta imagen es fantástica, habla por sí sola. Vamos a acompañarlo un ratito, dale. Allí está, se van metiendo en el vestuario. Galloso, el entrenador arquero de Boca. El saludo con José. Allí están. Coco. Dale, dale, mozofito, vamos, dale, dale. El visitante de Coco que saluda. Entra José Néstor Pekerman. Justo atrás de la foto que se está sacando el Coco ahora, están charlando el Pocho, la Besi y Chiqui Tapia. Y ahí el ingreso de la cámara al vestuario, donde están preparadas ya como vimos antes.